Hola amigos, ¿cómo están? Los saludo aquí su amigo Marco de este canal Metal Dream. Como siempre saludándolos y esperando que se encuentren muy bien. Les agradezco mucho que estén viendo este video, los demás que están en el canal. Si es la primera vez que ves uno de estos videos, pues te invito a que te suscribas, des like, comentes, compartas, activa esa campana de notificaciones para que sepas que ya hay un nuevo video. Y pues bueno, el día de hoy les quiero hablar del último álbum publicado apenas el día de ayer de la banda francesa, pues está catalogada como Group, Death y Progressive Metal. Esta banda es Gojira, una banda pues famosa, famosa dentro de la escena, banda francesa como les comentaba, que pues ya llevan 20 años, 20 años dentro de este medio. Y nos están entregando su séptimo álbum llamado Fortitude. Es un álbum que tiene una duración de 51 minutos y estos se reparten en 11 tracks. La casa disquera o el sello discográfico es Roadrunner Records. Pues bueno, Gojira es una banda que ha ido evolucionando. En sus inicios manejaban un Death Metal hasta pegándola al Technical. Más pesado, con más fuerza y en su evolución han ido entrando como que a una comercialización y también la velocidad ha ido bajando, ha ido bajando de intensidad. El último álbum, el antecesor de este, el llamado Magma, pues bueno, fue un álbum que en muchos sectores o muchos fans, seguidores, pues creo que no tuvo una muy buena recepción. Porque pues es un álbum que ya muestra esta evolución que les voy comentando. Entonces este álbum, Fortitude, pues ¿qué viene siendo? Para mi gusto es la continuación de un Magma. Una continuación pero ya más, más hacia abajo. Lo hace que, digamos que como en una pequeña decadencia ya, de lo que pudiera ser ya el fin de una banda. Bueno, yo lo veo así porque este álbum, la verdad, tiene canciones, de entrada pues son, todas son muy lentas, son muy sosas, hay una o dos rescatables, pero la verdad es que aquí ya hay muchas canciones donde pues no se ve mucha idea, o sea, es como que invéntate un riff, lo repetimos muchas veces, una tonadita y ahí sí nos vamos con todas las canciones. Entonces se vuelve un álbum bastante aburrido, para mí es un disco muy, muy aburrido y que pues bueno, o sea, si te remontas a los primeros álbumes, pues no, nada que ver, nada que ver. Entonces para mí lo que transmite este álbum es como que pues ya falta de ideas, falta de ganas, la verdad es que hasta flojera, hasta flojera a veces se siente. Y bueno, así que es mi opinión, no, no es, recuerden que no es, no es la verdad absoluta. Puede haber gente que escucha este álbum y diga, no, pues es algo grandioso, pero para mí no lo es. Para mí es un álbum, la verdad, pues lamentable, es muy aburrido, muy repetitivo, donde no se ve creatividad en las canciones. Y pues bueno, ahora sí que les voy a comentar qué me pareció cada track. Comenzando con el track número uno, Born for One Thing. Esta canción es, pues digamos que es de las rescatables, es un group combinado con un death metal, ligeramente agresivo, ligeramente, muy, muy pocamente agresivo. Tiene algunos interludios ahí progresivos, medios técnicos. Y pues ahora sí que, como les decía, es un poquito más de lo rescatable que hay. Y a mí por ahí tiene unos clichés de sepultura, más que nada como en el álbum Roots. A mí como que de repente me recuerda ese álbum. Luego tenemos el track número dos, Amazonia. Es una canción que nos transporta, como el título lo dice, ¿no? Al Amazonas, a esa selva, con sonidos tribales. Tiene cierto folclor, se escucha así un poquito de folk ahí. Y pues ahora sí que es una canción de velocidad media, de velocidad media a lenta y es muy repetitiva. Aquí es donde empezamos con lo repetitivo. Tenemos el track número tres, Another World. Esta es una canción que tiene una pequeña intención groove. Es lenta, es lenta la canción. Tiene toques alternativos y tiene un riff bastante pegajoso. Bastante pegajoso, pero que lo repiten un montón. Un montón de veces este riff se repite y la canción se vuelve muy aburrida. Tenemos el track número cuatro, Hold On. Aquí los dos primeros minutos de la canción es como un interpretando, como un canto así como de una tribu, así se escucha, o de un tipo ritual. Y después pasa a ser un groove nuevamente muy lento, muy repetitivo, muy soso. Tiene ahí algunos tintes progresivos. Luego tenemos el track número cinco, New Found. Esta canción es muy lenta, es muy repetitiva igual. Tiene una esencia groove, porque no es totalmente groove, tiene una esencia groove. Y tiene un riff de guitarra que también se repite a más no poder. La verdad es que es repetitivo, repetitivo. El final de la canción, los últimos dos minutos son instrumentales, que pareciera que es otra canción. O sea, lleva toda una tónica en todos los primeros minutos y los últimos dos cambia como que de ritmo, cambia totalmente. Y pues bueno, ahí se puede decir que tiene una cuestión como medio progresiva. Pero la parte instrumental es igual, o sea, no tiene ni un solo, nada. O sea, es repite, se repite, se repite. Tenemos el track número seis, Fortitude. Aquí los dos primeros minutos son instrumentales. Igual, regresando como que a una onda tribal. De hecho, perdón, la canción es totalmente instrumental y tiene una duración de dos minutos. Y pues es así como que una onda, digamos como les decía, como una onda tribal, una onda así de tribu, de un ritual. Para pasar a The Chant, que es la canción que les decía, Fortitude es el intro. Y The Chant, ahora sí que es lo mismo, el canto, lo tribal, pero bueno, ya con los instrumentos, ya con la guitarra, la batería y el bajo. Aquí esta canción parece más un rock metal alternativo. La verdad es que esta canción sí es de las peores de este álbum, yo creo que la peor. Es como muy, muy lenta, de hueva, repetitiva, repetitiva, a más no poder. La parte de los coros que les comento así como tipo tribales se repiten infinidad de veces. La canción es totalmente predecible. O sea, ya sabes que van a ser estos coros, un poquito de estrofa, un poquito de música y otra vez los coros, otra pequeña estrofa. Así se va toda la canción. La canción así es totalmente... La verdad es que esta sí es de lo peor de este disco. Bueno, a mí esta canción de piano no me gustó nada. Y más que nada, por lo que les digo, es repetitiva, lo mismo, lo mismo. Tenemos el track número 8, Sphinx. Aquí es un group death, group death metal, de una velocidad media a lenta otra vez. Pero tiene una actitud un poquito más de rudeza, un poquito más potente. Aquí tenemos voces guturales, lo que no había estado en el álbum. Había voz ronca, voz... Emulando como un poco de una voz más trashera. Y voces claras, pero el gutural que Gojira había manejado no aparecía en este álbum. Bueno, aquí en esta canción ya aparece un gutural. Por fin aparece un gutural. Y pues es una canción ligeramente rescatable. Luego tenemos el track número 9, Into the Storm. Es una canción que tiene un inicio de una batería rápida, pesada, muy técnica. Y da paso a un group más rápido, un poquito más agresivo. Y ahora sí que se siente así porque a todo lo que venían haciendo en el álbum, pues ahora sí que esto sí se escucha más. No quiere decir que es lo más potente, lo más poderoso. Pero a lo que venían en el álbum, pues sí se siente mucho más pesado. Tiene una intensidad más alta, ¿no? Aquí en la parte de los coros la canción baja, baja de intensidad. Pero bueno, vuelve a retomar ese nivel del principio en interludios. Tiene un pequeño toque progresivo esta canción y también es algo rescatable. Luego tenemos el track número 10, The Trails. Esta canción es un rock alternativo porque ni metal es. Es un rock meramente alternativo. Tiene ahí un toquecito progresivo, medio depresiva la canción, totalmente muy lenta. Ideal para dormir a un bebé. Y tenemos el track número 11, Grind. Aquí se acaba el álbum. Y pues es un group death progresivo que tiene cambios de ritmo muy pronunciados. Y aquí vuelve a haber cantos guturales. Y es una canción pues también rescatable. No es tan mala. Y pues bueno, aquí acaba este álbum llamado Fortitude de Gojira. Que fue lanzado apenas el día de ayer. Y pues bueno, como les decía, en mi opinión es un álbum muy lento, muy predecible, bastante aburrido. Y que pues bueno, Gojira para mi gusto ya va a seguir sobre esta línea. O si no es que a lo mejor la banda pues igual ya es como que un principio de un fin. O a lo mejor podría haber después una renovación o volver a las raíces. Pero lo dudo mucho, lo dudo. Entonces bueno, ahora sí que del Sebaldíes a este álbum pues yo le doy un 5. La verdad es que es un álbum para ya no escucharlo. Y pues bueno, esperemos a ver qué más nos entregan en próximos años esta banda. Que pues bueno, hay muchos seguidores de ellos. Y espero que los fans, los verdaderos fans de ellos pues no se molesten con lo que yo digo. Recuerden eso simplemente en mi opinión. Y pues habrá quien sí le gusta. A mí no me gustó. Y pues bueno, así que ahí queda. Pues bueno amigos, muchas gracias. Espero que les haya gustado el video. Les agradezco mucho. Ya saben, den like, compartan, comenten, hagan lo que gusten. Y pues bueno, muchas gracias. Entonces, larga vida en metal. Nos estamos viendo en un próximo video. Saludos amigos. Bye.